Si bien es más del doble de lo que venía siendo la proyección, pero objetivamente visto en términos de los precios y cómo lo hemos vivido el mes de agosto, parece menor, parece que no, pero entendemos que puede impactar más también en septiembre, porque hay así una medición, como esto se dio después de las PASO, es decir, casi promediando el mes, en una de esas, eso hace que en el mes de agosto no impacte de la manera en que lo sentimos en los bolsillos. Pero bueno, es lo que se midió, el INDEC es un organismo que supuestamente se ha normalizado y entrega estadística confiable, vamos a suponer que es confiable, no así la DIPEC provincial, que venimos cuestionándola. De todas formas, el indicador del NOA es un poquito superior al nacional y es 4,1. Si a esto lo sumamos al 7,3, que era hasta julio, ya tenemos un acumulado de 31,4. El gobierno había ofrecido un 6% para octubre, nosotros entendemos que no podemos esperar a octubre con una inflación como la que ha habido y con la que va a seguir habiendo este mes. Así que lo que estamos analizando es pedir urgentemente lo que se habían comprometido a hacer, que nos convocaban después del pago de sueldo y de conocer el índice inflacionario. Y ambas cosas se han producido, así que esperamos una convocatoria en lo inmediato por el gobierno de la provincia para que con tiempo podamos hacer una negociación, no solo referida a nivelar la inflación de este año, sino a recuperar salario de años anteriores, algo que hasta aquí el gobierno no ha querido avanzar con una propuesta. ¡Gracias!